El nombre del exalcalde que podría hacer caer al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández aparece por primera vez en la página 8 de lo que podría describirse como una de las más asombrosas condenas que haya hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra un partido político extranjero El documento llamado Un In Limine, expresión latina que significa en el umbral es un resumen de la evidencia aportada para el juicio de Juan Antonio Tony Hernández hermano del presidente hondureño en el Distrito Sur de Nueva York En ese informe los fiscales afirman que el exalcalde a quien identifican únicamente como CW3 se reunió con el acusado en el año 2008 Para ese entonces Tony ya estaba metido hasta el cuello en el tráfico de drogas y utilizaba la posición en ascenso de su hermano en el partido nacional para proteger y promover su propia empresa narcotraficante como lo afirma el Departamento de Justicia de Estados Unidos Esa reunión marcó también el comienzo de la incursión del alcalde en la política nacional Amilcar Alexander Ardón Soriano, también miembro en ascenso del partido nacional se había lanzado para la reelección como alcalde de El Paraíso Copán una pequeña población cerca de la frontera con Guatemala e importante corredor del tráfico ilegal de drogas Fue allí donde pasó de ladrón de ganado a lechero y más adelante a capo de la droga haciendo de puente entre los narcos colombianos y mexicanos Un agente de inteligencia de la policía que habló con Inside Crime bajo condición de anonimato dijo que Ardón había instalado cámaras de vigilancia en las entradas del pueblo y había puesto guardias privados armados en puntos de inspección para asegurarse de controlar quién entraba y cuándo Durante la reunión en 2008 Tony le hizo una propuesta al alcalde aportar dinero a la campaña de su hermano en el partido nacional Juan Orlando Hernández quien se había lanzado a la reelección en el congreso y a la del entonces candidato presidencial Porfirio Lobo Sosa A cambio, Tony le daría protección a Ardón y a su red de narcotráfico conocida como Cartel Alex y Cartel AA y nombraría a sus parientes en altos cargos en el gobierno Ardón aceptó y los dos comenzaron una relación que se extendió por años y que hoy podría acabar con la presidencia de Juan Orlando Hernández Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantenga su política tradicional de abstenerse de abrir procesos contra presidentes en ejercicio los hondureños pueden exigir la renuncia de Hernández Según se lee en el documento del Departamento de Justicia luego de la entrevista con Tony Hernández Ardón envió un millón de dólares de ganancias obtenidas de la droga a la residencia Porfirio Lobo Sosa en Tegucigalpa Posteriormente, el alcalde se reunió con Juan Orlando Hernández identificado como CC4 en el documento mientras que Porfirio Lobo es identificado como CC3 donde éste confirmó que habían recibido el dinero así como nuevas garantías sobre el trato al que había llegado con Tony Con base en esas garantías en presencia de CC4 Juan Orlando Hernández CW3 envió otro millón de dólares de ingresos del narcotráfico a la residencia de CC3 Porfirio Lobo Sosa Así lo relata el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos En noviembre de 2009 Lobo Sosa obtuvo un millón doscientos trece mil seiscientos noventa y cinco votos cincuenta y seis por ciento de la votación general y con ellos la presidencia Hernández obtuvo cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres votos casi la mitad de los votos contados en el Departamento de Lempina y así fue reelegido como diputado Ardón obtuvo ocho mil cuatrocientos ochenta votos noventa y cuatro punto siete por ciento de la votación para su reelección como alcalde del municipio del Paraíso Copán Luego de las elecciones Juan Orlando Hernández presuntamente se reunió de nuevo con Ardón para pedirle que le ayudara a sobornar a otro congresista con el fin de posibilitar su designación como presidente del órgano legislativo Ardón lo hizo así relata el informe del Departamento de Justicia y Juan Orlando Hernández fue elegido presidente del Congreso lo que llenó el camino para su eventual campaña presidencial Alexander Ardón y Tony Hernández comenzaron a trabajar de manera concertada con la ayuda de Ardón Tony pasó de ser facilitador a traficante y a marcar sus iniciales en sus paquetes de cocaína Tony protegía las operaciones usando sus conexiones en el ejército y la policía entre 2010 y 2012 continúa diciendo el documento del Departamento de Justicia Ardón y Tony transportaron varios cientos de kilos de cocaína del este al oeste de Honduras una o dos veces al mes usando helicópteros o vehículos cargados de cocaína Tony le dijo a Ardón que no se preocupara que él tenía acceso a la policía y a la información de los radares por lo que sus cargamentos no serían interceptados y en efecto los aparatos técnicos nunca detectaron el trasiego de la droga Lobo Sosa además designó al hermano de Ardón Hugo Ardón como director del Fondo Vial el organismo encargado de la regulación el mantenimiento y la contratación de carreteras y este comenzó a otorgar contrato del gobierno a Ardón y otros narcotraficantes aliados en todo el país como la conocida organización narcotraficante de los cachiros que operaba desde el noreste de Honduras en todo ese tiempo la fama de Ardón creció igual que su poder en 2010 hizo construir un helipuerto sobre un edificio de la alcaldía recién erigido que guardaba una sospechosa semejanza con la Casa Blanca supuestamente era una forma de burlarse de las autoridades estadounidenses funcionario del gobierno de Honduras declararon a Insign Crime que Ardón usó su control casi total en su región para recibir a algunos de los más sonados nombres del narcotráfico entre ellos Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo Guzmán quien supuestamente voló a la población acompañado de un famoso grupo musical norteño Soy el Rey del Pueblo se jactó Alexander Ardón en una entrevista con la prensa la relación con Tony se estrechó aún más Ardón le pidió que se deshiciera de un agente de policía que estaba metiendo las narices en sus asuntos y Tony hizo transferir al agente Posteriormente Ardón le pidió que le ayudara a asesinar a un rival que bloqueaba su camino hacia Guatemala Tony habló con un alto miembro de la Policía Nacional Hondureña quien siguió y asesinó al rival tal como señala el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos En 2013 Ardón devolvió el favor haciendo que un aliado narco dispusiera el homicidio de un traficante en custodia de quien Tony sospechaba que podía suponer un riesgo para ellos En 2013 el inquieto Ardón se estaba convirtiendo también en un peligro El entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández le recomendó a Alexander Ardón que no se lanzara nuevamente a la alcaldía Para entonces Estados Unidos había presionado a Honduras para que restableciera la extradición con su país como un mecanismo para perseguir a los narcotraficantes y Juan Orlando Hernández advirtió a Ardón que ya no podría protegerlo si seguía siendo una figura pública Alexander Ardón aceptó y se retiró de la política también aportó 1.5 millones de dólares de ganancias del narcotráfico a la campaña de Juan Orlando Hernández así lo registra el informe de las autoridades norteamericanas incluido el pago de sobornos en efectivo a otros representantes del gobierno y el otorgamiento de favores a políticos locales pero Estados Unidos siguió presionando y varios aliados clave de Ardón se entregaron a las autoridades estadounidenses tal como lo hicieron los cachiros en 2016 Juan Orlando Hernández pidió a uno de sus ministros que se reuniera con Ardón para informarle que iba a retirar a su hermano Hugo Ardón del fondo vial Ardón de nuevo pidió y recibió garantías de que no sería extraditado y aportó un millón de lempiras alrededor de 40 mil dólares a la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández sin embargo los lazos estaban rompiendo la ola de traficantes extraditados a Estados Unidos acorraló a los hermanos Ardón en particular a Alexander algunos de los miembros del cartel de los cachiros también habían mostrado que entregarse por voluntad propia en lugar de esperar a ser capturados podía recortar años de pena al declarar contra otros como lo hicieron ellos en el caso contra Fabio Lobo hijo de Porfirio Lobo Sosa en 2018 un policía y pariente de Tony llamó a Ardón para preguntarle si eran ciertos los rumores de su supuesta entrega a los Estados Unidos Ardón quien para entonces ya estaba en negociaciones para convertirse en lo que el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos llamaría CW3 respondió que aún seguía en Honduras el pasado 23 de enero del año 2019 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Ardón había sido inculpado y el 2 de agosto Estados Unidos reveló su detallado sumario del caso contra Tony el hermano del presidente Juan Orlando Hernández sin duda alguna con todos estos detalles y la información que aún el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantiene bajo confidencialidad supone la virtual caída del imperio de los Hernández Alvarado Soy Douglas Salomón Andino TBS Noticias de los relacionados mamá hotel mamá 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 mamá